Eh, 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 Malte, juntos hacemos el cambio Eh, 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 Malte, juntos hacemos el cambio Vamos juntos de la mano, todos unidos Avanzando en mi ciudad, dulce de verdad Sintiendo el cambio, ahora estamos trabajando fuerte Lo logramos, es mi lugar, y orgulloso voy a estar Transparencia y comunicación, humildad y mucha atención Todo el apoyo para la sociedad, nuestra meta es juntos cambiar Eh, 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 Malte, juntos hacemos el cambio Eh, 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 Malte, juntos hacemos el cambio Mi ciudad creciendo todo el tiempo, nuestra voz alzando hacia el gobierno Y juntos cambiar, hay cosas por lograr Siempre mirando por mi gente Todo el tiempo humilde y transparente Así será, el Malte cambiará Estamos todos preparados